Aquí el rail de coches antiguos de la montaña Valentina, fiesta, a ver si me llevan una moto, por favor, que no me lleven las motos. Segunda concentración de coches clásicos de guardo. Nos vamos de ruta turística a Cardaño de abajo. ¡Qué bonitos! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Se han perdido! ¡Vengan! Este no es antiguo. ¡Ah! Sí, sí que es antiguo. ¡Venga! ¡Muy escalonado sale esto! ¡No va a quedar bonito! ¡Vele! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Mira esto! ¡Yupi! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Qué pitido tiene este! ¡Vamos! 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 He puesto el chaleco El chaleco ¡Muy bien! ¡Venga, aquí va este! A ver, ¿quedan más? ¡Uy! ¿Cómo tardan? ¡Madre mía! ¡Venga, que me tengo que ir a otro sitio! Voy a ir allí porque mira, ya están pasando por allí. ¡Sí, ya me lo he perdido! Yo creo que más bonito había sido en la avenida. Pero bueno. ¡Vale, muy bien este azulito! ¡Venga!